sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Esteban Ochoa Soguero hoy les quiero mostrar esta nueva herramienta que he diseñado es muy similar a la anterior o sea este es el chiquito que saca tiento finito y esta es un poquitito más grande y está diseñada como para poder sacar cueros en un cuero de vaca este está hasta 4 milímetros pero lo estoy haciendo así hasta 6 como para poder sacar por ejemplo para ser una chiquera o una cogotera con 6 milímetros ya sacamos un chiquito lindo así que bueno vamos a probarlo ahora con distintos cueros a ver cómo funciona y que lo que hace así ustedes pueden observar cómo es lo que ya viene el vídeo anterior del saca tiento hasta 3 milímetros funciona de misma manera se regula desde este tornillo de esta torta de acá y esta otra contra torta es para afirmar ahí y que quede la media fija que andan con hojas de bisturí en este caso son 22 podrán de una 21 también pero 22 se ajusta mejor y bueno ahora hacemos un pequeño corte con la cámara y vamos a sacar con unos cueritos y a ver cómo sale bueno como siempre recuerden que la herramienta para que funcione bien que está bien lubricada y está así que no se olviden de mantenerla así como ubicada esta no le va a hacer falta porque obviamente está recién hecha pero manténganla así bien blandita cosa de que le sea fácil útil para trabajar bueno vamos a probar vamos a arrancar con una lonja como esta que pueden ver que es una verija de un cuero color negro bastante durita como pueden ver es casi casi está cruda cruda y vamos a ver cómo saca promediando debe andar en un espesor de un milímetro más o menos un milímetro un milímetro más o menos un poquito menos pero no llega un milímetro pongámosle y esto lo vamos a regular más o menos para sacar uno 3 milímetros 3 milímetros a ver qué hace ahí salió capaz que un poquito más pero ahí van a ver más o menos 3 bueno ahí tenemos el cintito este de 3 milímetros bueno como siempre podríamos pasarlo ya que está con la descarnadora va a tener un tiento de un espesor similar vamos a desagar ahí y a poquito para que no se corte porque si le damos muy de golpe seguramente se va a cortar es poco lo que le tenemos que sacar porque es un tiento bastante parejo pero ya lo tenemos totalmente parejo el calibre está acá y nos quedó más o menos de ocho décimo como este es un cuero duro cuando lo usen este tipo de herramienta hay que agarrar muy muy finito porque si no tiene la tendencia a irse inmediatamente para abajo cuando el cuero es más blando es más fácil agarrar un poquito más ahora cuando descarnamos algún otro lo van a poder ver bueno acá tenemos este tiento que nos quedó al final de 3 milímetros y medio bueno vamos a agarrar este mismo sacatiento y vamos a agarrar otra lonja en este caso es una derija de cuero colorado media finona bastante pareja igual porque acá es mucho más gruesa que acá y vamos a ver que como se porta el sacatiento y que media nos da etcétera ponen ahí hasta ahí agarró bien viene saliendo ajá ahí se nos puso un poco pero sigue bueno más o menos igual no lo vamos a pasar por la descarnadora porque ya sabemos que funciona y como queda pero bueno una lonja un poco más blanda de un espesor similar también saco vamos con otra prueba esto es un pedacito no sé de qué parte calculo que de ese costillo cerca del abrigo con cuero grueso y tiene de espesor más o menos dos milímetros y un poquito dos milímetros tres pongámosle y vamos a tratar de sacar el mismo tiento ese de 3 milímetros y medio de ancho a ver si sale sale muy bien y ahí salió así que un cuerito un poquito más grueso como este también saca hasta ahora solamente estamos sacando 3 y medio de ancho pero se puede más o menos ahora vamos acá en esta yo la corté acá como pueden ver una presilla va a ser esta parte lisa y hasta acá vamos a hacer una trencita en la parte baja de la cogotera entonces que vamos a hacer vamos a tratar de sacar tientos de acá hasta acá terminar con el cuchillo el pedacito que nos falta hasta esta línea y tratar de sacar unas 6 tientos o 8 tientos 8 para hacer la cogotera entonces vamos a suponer como este es un bosanito liviano acá tiene 5 y medio podríamos sacar unos tientos de 5 milímetros 4 milímetros ponemosle 4 milímetros algo así y nos quedarían 4 por 8 qué malo que sepa la tabla yo 48 52 ahí me alcanzaría justito por acá podrían ser de 5 milímetros vamos a hacerlo de 5 milímetros así que vamos a agarrar un cuero para testear la medida que va a ser este mismo como ya sabemos que está en 3 y medio le voy a dar un poquito más por ahí yo calculo y vamos a ver que nos da acá 4 y pico aquí estamos ahí está bien bueno, esto lo cortamos acá no más porque es solamente para tener el registro de la medida vamos a ajustar la contra de cerca una pinzita, una llave o lo que tenga en la mano para asegurarnos verificamos que acá siga saliendo la medida que queremos ahí están los 5 milímetros aproximadamente y ahora vamos a agarrar esta vamos a agarrar la cogotera y vamos a agarrar 8 tientos en este caso lo estoy sacando así como así fuera con el pichillo sin tirar del tiento si tuviéramos algún problema que por ahí se tranca un cachito o algo porque el cuero es muy grueso lo sostienen de acá y lo sacan esto llegamos hasta acá, hasta el borde pero los próximos no nos va a dejar este tiento entonces vamos a llegar hasta por acá y el pedacito que nos falta lo hacemos a cuchillo entonces le va a uno este sería el segundo mismo con este capaz que podemos hacerlo así ahí está yo acá tenemos 3 4 5 como pueden ver a mitad del tiro hay algo que me lo tranca de abajo no sé lo que es por acá probablemente sea un chelito de esto o alguna arruga o alguna dureza del cuero no lo sé pero hay algo que lo tranca un cachito y entonces yo lo tiro un poquito del tiento así y ya se afirma bien y sigue cortando parejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ven por acá es no sé lo que es pero hay algo ahí que me lo tranca un cachito entonces ahí yo lo afirmo un cachito así pasa esa parte y sigue cortando 7 si no equivoco y 8 el último en el mismo lugar en el mismo lugar ahí está bueno la ventaja que tenemos con este tipo de herramientas es que todos los tientos quedan exactamente iguales y después van a ver ustedes en el próximo video que voy a hacer con esta misma cogetera les voy a enseñar a hacer la costura perdida y van a ver cómo va a quedar esta trenza esto se corta acá porque evidentemente la parte de acá arriba tiene que ser un poquito más ancha que la de acá para que armonicen la trenza con el cuero doblado así que está perfecto sacamos 8 tientos acá de 5 milímetros nos quedan 40 y este centímetro centímetro y medio que nos termina quedando resultante de sobra lo cortamos acá y cuando doblamos nos queda una especie de inclinación desde la trenza hacia la parte gruesa que va a ser este plegado este cuero doblado así para hacer la cogetera bueno ya que tenemos esta acá vamos a ver cómo resultaría si le damos al máximo hasta ahora ahí sacamos uno de de 3 y medio y otro de 5 vamos a tratar de darle al máximo a ver si no alcanza a sacar de 6 o un poquito más lo que sea lo que salta vamos a darle por acá y ahí tenemos nuestro tientito de 6 milímetros bueno ahora vamos a tratar de sacarlo al revés el mínimo posible que con este cuero yo calculo que un milímetro ya es muy muy recontrado un poquito pero vamos a ponerlo ahí a ver si sale o no sale y vamos a sacar por acá un pedacito aunque sea para ver y ahí está más o menos un poquito más de un milímetro a veces un milímetro o dos o algo así o uno, tres no más dos milímetros vamos a sacar un poquito más antes a ver si nos da a ver chicos otro poco otro poquito más bueno ahí ya no puedo más porque tengo este pero como pueden ver la chica bastante y tenemos una media bastante corta como para un cuero tan grueso como este ahí lo tenemos en uno y medio aproximadamente bueno esta es la herramienta nueva sirve para este tipo de cosas pero también si quisieran por ejemplo vamos a suponer que están haciendo un arreglo necesitan sacar un tiento de 3, 4 o 5 milímetros pero de una lonja como esta de puerto esta no es la mejor calidad de lonja pero ya que estamos haciendo solamente prueba vamos a usar esta ya que estamos vamos a agarrar el otro este por acá este por ahí a ver si podemos lograr 5 milímetros 4 milímetros ahí tenemos un chiquito grueso de una lonja de potro que por ahí podríamos usar si fuera más gruesa de espesor para coser una retranca de una perro de carro o algo similar o un trabajo que queramos hacer que quede fuerte podríamos usar un cuero de estos también así que bueno esta es la nueva herramientita espero que les guste y bueno cualquier cosa me escriben un mail a ochoartesano arroba gmail o si no a mi página en facebook o en instagram a ochoartesanos también este bueno ochoartesano en facebook o máquinas y herramientas este bueno ochoartesano máquinas y herramientas también en facebook que es otra página que tengo así que nos vemos en el próximo video que seguramente les voy a estar enseñando a hacer unas costuras de bordo un poco no tan convencional gracias por ver hasta el final y nos vemos la próxima